Hola, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal BeaTips, en esta ocasión lo que os traigo es un nuevo vídeo y es un lookazos o patinazos, en este caso de los Oscars. Tengo aquí los looks, ¿vale? He seleccionado unos cuantos, deciros que no voy a hablar del after party porque excepto, en fin, la que iba bien sigue oyendo bien y la que iba mal, como por ejemplo Billie Eilish, pues lo acabo de empeorar, ¿vale? Así que no voy a comentar la after party. Por cierto, vamos a empezar por Billie Eilish, que por cierto, Dios mío de mi vida, o sea, me duelen los ojitos de ver esto, o sea, señores. Ay, este traje de chaqueta pantalón que no tiene sentido alguno, o sea, de verdad, o sea, ¿qué le dijo a esta tía que iba bien? O sea, no tienes espejos en tu casa, Billie, o sea, de verdad, entre el pelo, verde flor, así como nubes y las uñas rectangulares, así como un kilómetro de largas, el pantalón súper largo con playeras, chanel, 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 los guantes también chanel, 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 chanel. No, patinazo, señora, o sea, yo creo que es una de las peores vestidas, sin duda alguna. Vamos a seguir con Kelly Marie Tran. La parte del cuerpo me gusta, escote recto, amiga, se te ve la marca del bikini, o sea, fallito, y es que la falda no me acaba de gustar. No es porque no me gusten los volúmenes, sino porque creo que no la favorece. ¿La queda bien? Sí. ¿Me gusta? No. ¿Me lo pondría? O sea, no. Así que, patinazo. Vamos a seguir con otra que no sé en qué estaba pensando cuando se vistió, y es Kristen Wiig. Supongo que estaría pensando en Dar el Cante, porque ese vestido recto, rojo. Recto, pero con luego un montón de volumen ahí, rollo ruffle, la cola del vestido como una alfombra, las transparencias en negro de los laterales del cuerpo del vestido, los guantes en negro. No me gusta nada. O sea, no sé qué look es peor, si el de Billie Eilish o el de esta señora. En fin, de verdad, que no lo entiendo. La gente, si es que juega Dar el Cante o algo. Vamos con algo, por favor, que me quite esta... Vale. Florent Pack. Va con un vestido... O Pug. Va con un vestido de Louis Vuitton, turquesa, jugando también con los volúmenes en las capas, las sandalias también en turquesa. Me gusta. La verdad es que sí, sorprendentemente sí. Siento que ya queda muy bien. Ese pelo así como recogido arriba está muy guapa y me gusta, la verdad. O sea, es uno de los looks que me he quedado como guau. Saliéndose de los tonos clásicos, porque por lo general he visto mucho nude y uno de ellos, por ejemplo, es el de Brie Larson, que va con un traje de Stéline. Está guapísima. Me encanta ese escote nube, la pedrería, la pierna... ¿Qué veis? Como en Hollywood sí que saben adelantar la pierna para aprovecharse de la rajita, ¿eh? La como capa esa que lleva encima. O sea, está guapísima con ese traje de Stéline. Me encanta. Eso sí, amiga, algo ha pasado con la sandalia, ¿vale? O sea, o te la has cogido dos números pequeños o te la has cogido tres. Ahí falla algo. Pero bueno, por el resto, un lucazo, la verdad. Ya quisiera las otras. Vamos a ver, vamos a seguir. Billy Porter. ¿Qué ha pasado esta vez? Dios mío. ¿Qué ha pasado esta vez? A mí este hombre me encanta. De hecho, el cuerpo del vestido, que es como con plumas rígidas doradas, diría que metálicas incluso, me encantan. Pero la parte de abajo, la parte inferior, no. O sea, es que me chirrían los ojos. Una y dos. O brillo arriba o brillo abajo. Pero brillo en las dos partes, es que me chirría. Así que, es que me chirría. Brillo arriba o brillo abajo. Pero lo siento, Billy. Y brillo en las sandalias. Es que no. Lo siento, pero esta vez tengo que darle un patinazo a mi querido Billy Porter, porque para mí es un demasiado. Me están sancrando un poco los ojos con esto, ¿vale? Ay, Dios mío. En fin. Una que acierta para mí prácticamente siempre es Cynthia Eribo. O sea, o la diosa de Ébano, qué guapa está con este vestido blanco, con volúmenes en los lados, escote irregular, transparencias, brillo. O sea, los anillos. O sea, está perfecta. La manicura, la pedicura, su pelo. El único pero que le pondría es que, para mi gusto, le queda un poco pequeño el escote y le aplasta un poquito el pecho. Al menos de uno de los lados. O igual es que no se lo ha colocado bien. Pero por el resto está guapísima y es un lucazo. O sea, sin duda alguna. Vale. Otra que también se merece un lucazo y que, Dios mío, me encanta. Me parece súper chulo del original que es. Es el Ralph Lauren Gris de Janelle Monáe con capucha. O sea, este vestido habla por sí solo. O sea, es que me encanta. El maquillaje es precioso, la gargantilla es preciosa, cómo le queda. Me encanta. Me parece un traje muy arriesgado y muy bonito. O sea, mucho brillo, mucho... Pero me encanta. O sea, es que es tan original, es tan rompedor. Lucazo, amiga. ¡Lucazo! ¡Me encanta! Sigamos, sigamos, sigamos con alguien que también me ha sorprendido mucho. Y es una de las pocas mujeres que se ha atrevidas a llevar un traje, ¿vale? Y es Kathy Bates. Lleva un traje negro con las sombreras muy rectas, por fuera de los hombros de su estructura natural. Es tendencia esto, nos guste o no. Pero lo bonito viene en las solapas. Lleva una doble solapa, una en negra, como el resto del traje, y otra en azul. Y me parece que está genial. Me encanta. El peinado así como un poco despeinado, el rollo informal, con su pelo corto, zapatos negros con transparencias, sencilla, maquillaje sencillo y muy guapa, la verdad. Lucazo. Por arriesgada, por diferente y porque sí. Porque se lo puede permitir. Otro al que me gustaría, pero no puedo darle el lucazo. Es a Anthony Ramos, que lleva un dolce en Gabbana. Es uno de los pocos hombres que se atreve a innovar, ¿vale? Debo decir en su favor. Pero para mi gusto se ha pasado. El traje está bien. Los pantalones están bien. La americana blanca, un poquito corta, con los botones en negro, está bien. Luego lleva como un camisa negra y un pañuelo que vale, ¿de acuerdo? Hasta ahí perfecto, te lo compro. Ahora, amigo, el volgante ese que le has robado a una armadura medieval o a un caballero medieval, ¿de dónde? O sea, ¿de qué? No encaja con el look. Porque luego encima veo los zapatos y veo ahí unos brillos, o sea, como mi uña meñique de gordos, que no lo entiendo. O sea, es que no me cuadra o un estilo u otro, pero caballero medieval moderno que va a los Oscars, pues no, lo siento. Así que patinazo para ti. Y mira que, o sea, me hubiera gustado, ¿eh? Porque es que es de los pocos hombres que ha innovado. Porque el resto, o en traje negro, ya fuera en terciopelo o liso, azul marino, por favor, de verdad. En fin. Por ejemplo, bueno, Adam Driver lleva un traje de Burberry y lo mismo. Este es el look que más se ha repetido, el que vemos aquí. Pero en cambio, John Tucker, o sea, ¡hola! Ese traje, el cuerpo recto, sencillo, negro y la falda blanca con bordado de flores en colores como rosas, rojos, amarillos, verdes, blancos. Me parece muy bonito. La queda genial. Está guapísima. Estilazo y lucazo, de verdad. El normo lucazo. Porque honestamente no ha arriesgado nada. Pero nada de nada. Otra que me ha encantado también es Vinifelsen. Lleva un vestido de Miu Miu que me recuerda mucho a la estética de los años 50. Esos escotes así como trapezoidales rectos. Las faldas como plisadas con volumen. Está guapísima. No sé de qué tejido es este traje, pero parece que fuera como... Ah, sí. Es pedrería, ¿vale? Es pedrería blanco y lleva las rosas también en pedrería en negro. Está guapísima. La queda genial. Yo este traje, o sea, me lo pondría, vamos, sin dudarlo. Para mí es uno de los más... de los más acertados y le doy un lucazo. Como lucazo, como lucazo le daría a Ryan Michelle. Ryan Michelle con este vestido con escote como en nube, pero recto, con maxi volumen. También ese vestido grande con super plisados, con varias capas. La sienta espectacular. Está guapísima. Me encanta este traje. O sea, está guapísima. Este vestido es precioso. Muy de gala, evidentemente. Muy de llamar la atención. Pero dentro de un toque muy chic. Muy chic. Vale. Pues sigamos y vamos a hacerlo con Margot Robbie, que lleva un traje de Chanel, que la verdad es que el detalle de las mangas me gusta. El corte es como un traje con un escote corazón. Lleva un detalle de pedrería dorado y azul. Y en las mangas se lleva como un trozo de gasa atado como con un lacito. Y me parece muy original. ¿Que le doy el lucazo? No. ¿Que le doy el patinazo? Tampoco. Pero mini punto por ser original diferente. Estas cosas yo las valoro, la verdad. Y creo que todo el mundo deberíamos hacerlo. Vamos a seguir con un hombre. Con Omar Sharif Jr. Y bueno, es uno de los pocos que cambió el negro y el azul marino. Por un marrón. Un marrón chocolate muy oscuro. Con los ribetes de la americana. El detalle del bolsillo. Los botones. En un tono dentro del marrón. Un poquito más claro y satinado. ¿Me gusta? Sí. ¿Le queda bien? Sí. ¿Le doy el lucazo? Sí. Por diferente. Por original. Y por estiloso. Porque la verdad es que Omar Sharif Jr. en esta ocasión. Está muy, muy guapo. Vamos a seguir con Molly Sims. Que lleva un traje de Zahir Murad. Y Dios mío, este traje. O sea, hola. Puede ser más bonito. Las sombreras altas. El traje súper en V. Que le llega casi el escote hasta el ombligo. O sea, puede estar más guapa. Molly Sims. Las sombreras súper altas. Manga larga. Escote casi hasta el ombligo. La falda es preciosa. Con diferentes plisados. Diferentes zonas. O sea, está preciosa. O sea, es que está radiante. Para mí ha triunfado. O sea, sin duda alguna, lucazo. Otra de la que le doy, le voy a dar el lucazo. Ya os lo adelanto encantada. Además, por doble motivo. Es a Natalie Portman. Y es porque lleva un traje de Dior. De hot couture. De alta costura. Con detalles en... En dorado. Lleva este Dior hot couture. Me parece muy bonito. Aunque lo haya tapado con una capa. Que tiene historia la capa. Por cierto. Los comento. Pero es con un cuerpo negro. Con escote corazón. Y como parece que lleva un bikini. Luego resta transparencias. En dorado. O sea, embordado en dorado. Muy, muy chulo. La capa tiene una historia. Es la que os comentaba. Es una capa negra, lisa. Y vemos aquí, en uno de los laterales, sobre todo, unas cositas en blanco. No son cositas al azar. Natalie Portman ha querido rendir así homenaje a las mujeres que no han sido nominadas ni reconocidas por los Oscars. Y la verdad, esa solidaridad me parece tan reseñable que, honestamente, creo que está bien justificado que no nos deje ver el vestido totalmente. Así que para mí, Natalie Portman, lucazo por el traje, por su bob. Me encanta cómo está. Está guapísima. Y mi reconocimiento y mi apoyo también a todas esas mujeres que no han sido nominadas y que seguramente se lo merecieran, pero que no han conseguido ir por su propio P a la gala de los Oscars. Y Natalie Portman ha tenido el detalle de pedir que en esa capa se bordase su nombre. ¿Vale? O sea, me parece una forma de que estén allí presentes y que se resalte. Alguien que nos toca de cerca es nuestra Penélope Cruz. No me gusta el traje. O sea, no me gusta nada la falda. O sea, el cuerpo sí me parece bonito. Recto, negro, pero... Chica. O sea, es que es muy soso. Y luego encima le ha puesto como esas perlas ahí en la cintura. O sea, no, el maquillaje me parece espectacular, pero... El traje es un patinazo total. O sea, lo siento mucho, pero no. Aparte de soso aburrido, de verdad, o sea, no me gusta. Galgadot. Lleva un traje de Givenchy. Que honestamente me pasa al contrario que el de Penélope Cruz. En la parte de abajo me encanta esa falda de tulle. Así como con muchas telas, muchos volúmenes, puntillas. Me encanta. En ese rosa súper clarito. Que es más clarito que un rosa bebé. Y la parte de arriba en transparencias. Me horroriza. No le queda nada bien. Luego la gargantilla por fuera. O sea, Winnie's Paltrow, maldita sea. Estás creando la tendencia. Y no me gusta nada. Porque es una tendencia para mal. O sea, lleva la gargantilla por fuera. En plan plateado, una gargantilla grande. No me gusta nada. O sea, lo siento mucho, pero patinazo. Y mira que... O sea, de verdad, ¿eh? Tiene potencial el traje. Pero no. No, 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 no. O sea, hay cosas que no. Vamos a ver la siguiente. Y es Charlie Cerón. Lleva un traje de Dior. Con escote irregular. La manga también de nuevo caída. O sea, que... Negro. Abertura de una pierna. De nuevo, amigas, aprendamos de los americanos, ¿vale? Cuando posan, cómo adelantan la pierna, cómo se aprovechan. Y la maxicola. O sea, muy sencilla. La joyería, una gargantilla plateada. Y ya está. Me gusta. Honestamente. No es feo. Pero tampoco la considero merecedora de un lucazo. O sea, tampoco de un patinazo. Pero es que, de nuevo, o sea, es que... No, 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 no. Otra que no tengo ninguna duda al respecto es Maya Rudolph. O sea, el peinado me encanta. La media melena esa recta. Un poquitín, como de unos dos centímetros debajo de las orejas. Pero, amiga, ¿qué llevas? ¿Andalias planas? Amiga, ¿qué llevas? Una túnica así puesta de cualquier manera. De lentejuelas rescatada de las cabalgatas de Navidad. En tono naranja. O sea, no me gusta nada. O sea, de verdad. Despíadlo, estoy lista. Porque, vamos, tienes, como ya he hecho en otras ocasiones, tienes al enemigo en casa. Vámonos, por favor, con un poquito de buen gusto. Y el buen gusto le va a poner este Versace que se ha fundado Regina King. O sea, hola, hola. Esos volúmenes a los laterales. Ese cuerpo, ese... Buf. O sea... Elegancia. Me encanta. Me encanta. O sea, me encanta este traje. Regina King. Lucazo. Sin duda alguna. Está guapísima. Es que además el tono es precioso. No puedo dejar de mirarme, chicos. Me encanta. Vayámonos con Salma Hayek. Salma Hayek está guapa. La verdad. El traje es, como vemos, la tendencia está blanca. Me encanta la manga. Me encanta el escote. Pero, honestamente, la parte de abajo, la marca, incluso algo de mollita. No ha sabido aprovechar en esta foto, al menos, la abertura del vestido. La veo que se la ve muy, muy retaquito en esta foto. El peinado me gusta. El brazalete también. Pero, de verdad, la parte de abajo, honestamente, creo que podría haber hecho algo mucho mejor con la parte de abajo del vestido de este diseñador. No lo ha hecho. En fin, una pena. Así que, lamentándolo mucho, Salma Hayek, te llevas un patinazo. Sigamos porque hay más looks que comentar. Realmente ya no hay muchos, pero bueno, hay que seguir. Y vámonos a seguir sufriendo un poquito con este vestido de Laura Tern. No me gusta nada. Los flecos en el escote. Parece que se ha cogido la parte de decoración de las cortinas de su casa. O sea, luego encima no la sienta nada bien. Estoy viendo que no la favorece nada su cuerpo. O sea, lo único que me gusta de este traje es el peinado. Fin. Se acabó. O sea, el peinado y los pendientes. De cuello para abajo. Soy total. Patinazo. Es que no. Es que no la favorece. Cuando algo no te favorece, se dice. ¿Vayas de Armani o vayas de los chinos? Lo siento mucho, pero no. So is one. Amiga, ¿en qué estabas pensando? La parte de abajo de la falda, en ese azul, con esas aguas, parece que es la tapecería de un sofá viejo que le ha sobrado a alguien. La parte del cuerpo con volúmenes en doble tono, entre negro y como dorado. O sea, ¿dónde vas? O sea, ¿qué es esto? ¿Para ponerte los carapés o algo? De verdad, no lo entiendo. El flequillo. Es que no. Es que no, que no, que no, que no. O sea, ois run. Patinazo, tía. O sea, de verdad. O sea, en serio. No, no, no. No puedo con ello. De verdad. Erin Lim. Erin Lim va con un vestido de Kim Casas. Dios mío, este vestido. Pero, de nuevo, vemos que se vuelve la tendencia de resaltar las varillas del corsé, ¿vale? Por fuera, en este caso. El cuerpo es como en tono hueso. Y lo que serían las varillas, se les ha resaltado en un tono turquesa, como el resto del vestido. Bueno, más que en turquesa, es un verde botella, ¿vale? Está guapísima. Esa abertura de la pierna. El pelo hacia atrás. El maxiplisado. El microplisado de la falda. El escote. Las bandas que cruzan. O sea, guau. Simplemente Erin Lim. Lucas O. Está guapísima. Me encanta. Me encanta. Volvemos al sufrimiento. Liliana Vázquez. No. O sea, esto. Si lo quedas mirando en mucho tiempo. Luego, cuando miras al otro lado, hay chirivitas. De lo que brilla. En fin. Este color. O sea, es que parece un vestido de estos de muñeca de Barbie barata. O sea. Que no. Que no. Que no. Que no. ¿Dónde va? O sea, les he pasado con el holográfico, amiga. Si a esta parte. O sea, si a este vestido. Le hubiera dejado el cuerpo en ese brillante. Y la parte de la falda en un negro. Hubiera estado guapísima. O en un lila incluso. Hubiera estado guapísima. O sea. Pero es que con eso. De verdad. O sea. Potenazo. Vale. Rita Wilson. Hola. Estos flecos de pedrería. Ese clutch. Ese peinado. Me gusta. Mucho. Rita. Guapísima. O sea. Qué bonito. Me encanta. Me encanta. Lucy Boynton. Va con un traje de Chanel. Y es un. De los pies a la cabeza. Y digo de los pies a la cabeza. Porque. Lleva la raya como aquí. Y lleva como unas perlitas. A lo largo de la raya. El maquillaje está bien. Las mangas. O sea. Es que viene coña. El traje. O sea. Es que parece que. Lo ha sacado de. No sé. De casa a la prendera. Versión vamos de gala. Pues de ahí. Y aunque sea un Chanel. Ay Dios mío. Rooney Mara. Alexander McQueen. ¿Qué has hecho? Es que llevamos. Transparencias. Encaje. Algo de brillos. Y como. Mini. Capas de puntillita negra. Que honestamente. No. Luego. Su cara. Es una cara de alegría. Rebosante de felicidad. O sea. El maquillaje. Le hace los ojos más pequeños. No. O sea. El peinado. La miedo por una vaca. Lo siento mucho. Pero no. Ni mala. Vayamos por favor. Alguien que. Dios. He alucinado. Cuando viste ese traje. ¿Vale? Sibling Skulls. Ese. Peinado. Wow. Ese traje. Precioso. Plateado. Mucho brilli brilli. Pero. Brilli brilli de estilo. Además. La contrasta con su piel. Y está guapísima. Wow. Es que la queda perfecto. Del escote. El cuerpo. O sea. La actitud. Sibling Skulls. O sea. Me encanta. Me encanta. Vamos ahora con Lily Aldrich. Sencillo. Blanco. Con un detalle rojo en la cadera. Bueno. Cadera alta. Cintura. O sea. Está guapísima. O sea. Dime quién te maquilla. Porque Dios mío de mi vida. Maravilla. Precioso. Muy. Muy chulo. De verdad. Me encanta. Lily Aldrich. Lucado. Lia. Sidux. Lleva un traje de blue button. Y honestamente. ¿Quién te ha dicho que te queda bien? Esa falda. Así. Saliendo. Con volumen. A mitad del muslo. O sea. Lo único que me gusta. Es la forma original del escote. Pero. O sea. El resto. Una de dos. O te haces un corte sirena. O te haces un volumen desde la cadera. Que no hubiera quedado mal. Pero. Esto es un despropósito. Patinazo. Es que de verdad. O sea. Le da por innovar. Y lo hacen para atrás. En fin. Vamos con René Selweger. Con Armani Privé. Está guapísima. Me encanta. O sea. Está. O sea. Guau. La pose está genial. O sea. El vestido. La queda estupendísimo. Guau. Su. En fin. Lucas Torrené. Lucas Torrené. Sandra Oh. Y su Elisab. O sea. No sé qué me espanta más. Si las mangas en plan afaroladísimas. Con un montón de capas. O el lacito este dorado. De verdad. O sea. No. 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 Es que no hay por dónde cogerlo. De verdad. Es un. Demasiado. Ha querido llevar todo encima. Y se ha pasado. Y se ha llevado un patinazo. Vamos ahora con un hombre. Con Timothy Calamed. Timothy Calamed. Que lleva un Prada. Pero que si me dices. Que lleva un chándal. O sea. Es que no. O sea. No. No. No me gusta nada. Ni las botas redonditas. En charol. Ni este traje. Que me recuerda. A la chaqueta de un chándal. De un colegio privado. En fin. O sea. Sí. No. Nos hemos pasado. Un look. Un patinazo. Es que no hay por dónde coger. Este look. O sea. Nos hemos pasado. De mega requete innovadores. Y hemos caído. En el. Orterismo. Más ilustrado. Ni Prada. Ni Prado. A pastar. No me gusta. Leñe. Que de verdad. Otro que también. No sé en qué estaba pensando. Es Spike Lee. O sea. Que sí. Que ya sabemos que este tío. No sabe ir normal. Lleva. Un traje. Yo creo que en homenaje. A Kobe Bryant. Por el número. Y los colores. Que son totalmente de los Lakers. Y en ese sentido. Perfecto. Vale. Guay. Muy bien. Porque yo también era. Fan. Admiradora. Y me ha dolido mucho. Lo de Kobe. Pero. Esas playeras. Naranjas. O sea. Esa pajarita grande. La gorra. Las gafas. No. En cambio. Su mujer. Está guapísima. Tonya Lewis. Está. Muy. Muy guapa. Tonya Lewis. Lee. Lucaso. Spike Lee. Patinazo. Aunque se agradece. El homenaje. A Kobe Bryant. Que este es en los cielos. Vámonos con un hombre. Que Dios mío. De mi vida. Este señor. Está guapísimo. Michael Strahan. Con este. Traje. Con esta americana. En verde. Y los ribetes. De la. Americana. En negro. Como la corbata. Como los pantalones. Los zapatos. O sea. Está guapísimo. Me caso con él. ¿Vale? Lucaso. Lucaso. Michael Strahan. Otra. Que me ha. Encantado. Es. Tamron Hall. Que lleva un traje de Theia. O sea. Podemos observar. La maravilla. Que lleva. En el cuello. Y en los hombros. O sea. Lo escultural. Del cuerpo de esta señora. O sea. Es que está guapísima. Dios. Diva entre divas. O sea. Me encanta. Lucaso para ella. ¿Vale? Lucaso para ella. Y. Del glamour más absoluto. Pasamos al desastre más absoluto. Con. Malcruzado. Y su señora. Sanricogny. O sea. Eh. Que nos hemos puesto. La funda nórdica. La sábana. De la cama de su hija. Porque de verdad. Este rosa Barbie. Complicado. Sin ningún tipo de estructura. Es que no se salva. De verdad. Él está correcto. Normo. No. Normo traje. Normo look. Pero ella. O sea. Patinazo. En fin. De verdad. Lo siento mucho. Pero no. Vamos con Scott Leachie Hanson. Y su Oscar de la renta. Eh. Hola. La maravilla del señor, tipazo, cuerpazo, haciendo más evidente su cuerpo tipo reloj de arena, o sea, la cola, los hilitos de pedrería, o sea, buf, demasiado, me encanta, me encanta Scarlett Johansson, un lucazo sin duda alguna. Vamos con Margaret Qualley, que lleva un Chanel, que me ha gustado mucho, porque lo veo muy sencillito la parte de arriba, sencillito la parte de abajo, con una pequeña parte de plumas en blanco y negro, bueno, negro y blanco porque es la proporción, pero me encanta como la queda, está guapísima, está muy sencillita, pero a la vez muy elegante, y creo que es un look que funciona, así que, Margaret, lucazo. Y ahora vamos con una parejita, terminamos con ellos, con Mahershala Ali, que lleva un traje de Hermenegildo Cegna, y su marido, Sami Karim. Bueno, lo de Mahershala Ali no tiene por dónde cogerlo. Hermenegildo Cegna, ¿qué estás haciendo? ¿La fiesta de decoración de un baby shower, o de una boda, o algo, te sobró? No sé, porque es que de verdad, a mí la parte de abajo del vestido me recuerda a eso, a las decoraciones estas de papel que se colocan en las fiestas. Y la parte de arriba, pues ya no te digo nada, o sea, en fin, solo salgo el clutch y al acompañante, que por cierto, muy guapo y muy sexy. Así que, el lookazo para él, porque está guapo, dentro de lo normo, y patinazo para ella, porque encima, amiga, ese tocado, o sea, puedes hacer algo mejor, en serio, de verdad. Y por aquí, pues, por mi parte, poco más que comentar, de verdad. No sé, yo he visto Oscars más estilosos, honestamente, espero volverlos a ver el año que viene con más estilo, con más acierto, con más riesgo, sobre todo entre los hombres, sabéis que es algo que siempre me gusta. Y nada, hasta aquí ha llegado el vídeo, espero que os haya gustado, que comentéis si coincidimos o no, que le deis me gusta, que os suscribáis si no lo estáis, bueno, esto no lo suelo decir yo realmente, o sea, porque he dicho esto. Que os me conformo con que comentéis cuáles os han gustado más, cuáles os han gustado menos, si estamos de acuerdo, si no, ya sabéis que con toda libertad podéis dejar aquí vuestras opiniones, que me encanta leerlas. Y nada, que nos vemos pronto en otro vídeo, y recuerda, sonreír no lleva IVA. ¡Hasta pronto!